Estaba terriblemente sucia, lo que impide el flujo de aire, con lo cual se recalienta y anda peor de lo que deberían dar. Sobre todo si estamos frente a una máquina como esta que ya de por sí es muy lenta. Así que bueno, vamos a necesitar un destornillador Philips y después un pañito con un poco de alcohol para sacarle toda la grasa siliconada que está solidificada. En este caso fue el peor que vi en mi vida, estaba pegadísima, era prácticamente piedra. Así que sacamos los tornillos de la tapa del costado. Y listo. En este caso tenía un ventilador al costado pero estaba anulado. Ahí vemos que tenía los cables al costado. No tenía ni conector. Lo dejamos a un costado. Y si bien a simple vista no se ve muy sucio, ahí nos vamos acercando. Y vemos que tiene bastante tierra en el disipador. Ahí le ponemos flash. Ahí se ve toda la tierra acumulada. Pensé que iba a estar más sucia después de tantos años. Pero bueno, claramente había un problema de mugre en el disipador. Tanto el ventilador con la parte de aluminio estaba muy sucia. Así que bueno, ahí podemos ver bien el estado del MADER. En este caso es un MADER MSI 7228. Y bueno, este MADER armite lo que es el socket 754. Que se le dice así porque tiene 754 pines. Que son una especie de palitos que son los que se agarran del socket al procesador. O sea, son unos palitos que tiene el procesador para que se puedan agarrar. A diferencia de ahora que viene todo plano. Ahí vemos que estoy tratando de sacar la chapita. Simplemente va a presión. Y una vez que haga presión se baja la palanquita y listo. En este caso levanté la palanquita y estoy ahí forcejeando para ver si sale de un lado o del otro. Ya cuando sale de un lado, del otro sale solo. Bueno, ahí vemos que tiro. Tratando de no romper nada. Podría haber utilizado un destornillador para ayudarme. Pero es una zona medio complicada. Y como la computadora no es mía. Ahí vemos que tiro. Y listo. Ahí salió. Así como sale, después entra. Lo único que es más fácil porque se empuja para abajo. Y listo. Ahí se ve toda la mugre que tenía acumulada. Terrible. Ahí tiro. Y estaba durísimo. Lo moví para el costadito. Y ahí salió de cuajo. Nunca me había pasado. O sea, sin levantar la palanquita. Salió con los pines y todo. Ahí se pueden ver los pines. Ahí vemos que voy a levantar la palanquita. Ahí está. O sea, tenía tantas fuerzas. Había solidificado tanto. Que directamente lo arrancó al procesador. Impresionante. Ahí vemos el disipador de aluminio. Y vemos que todavía sigue pegado. Y bueno, de hecho me costó bastante despegarlo. Casi me rompo los dedos sacándolo. Vemos que estoy tratando de hacer fuerza. Y nada. Y bueno, después de un rato de forcejeo. Ahí vemos que intento sacarlo con los dedos. Y bueno, como es un pedazo de plástico, metal. Y es medio complicado porque lo pudo romper. Bueno, seguí forcejeando un rato. Y ahí corté la cámara. Y bueno, ahí quedó despegado. Me costó muchísimo. Estaba, parecía soldado. Es impresionante. Y la pasta directamente ni manchaba. Era piedra. Ahí lo sacamos con un poquito de alcohol. Como siempre. Y vemos que es un procesador Semprom 2600 de 1.6 GHz. Que es un procesador bastante viejo. A duras penas llega a correr Windows XP. Ahí tenemos que separar el ventilador. El cooler. Vemos que tiene ahí dos plastiquitos. Y del otro lado tiene otros dos plastiquitos. Y va centrado en los agujeros de las esquinas. Así que para ponerlo simplemente se empuja. Y traba. Ahí vemos que estoy luchando con el ventilador que no quiere salir. Y listo. Ya afuera me ayudé con un destornilladorcito para separar las trabas. Y ahí sale. Listo. Terrible. Más de 10 años de suciedad. Así que bueno. Uno de los problemas que tenía en esta computadora es que cuando arrancaba al principio andaba más o menos bien y al rato empezaba a andar muy lento. Es decir cuando se calentaba. Y además el calor que generaba no podía ser disipado por el ventilador. Ahí tenemos que poner el procesador en el socket. Socket 754. En realidad permite un upgrade de procesador. Por ahí se podría poner algo un poquito más potente. Pero bueno. Y además bastante económico. Se podría conseguir un procesador por 400, 500 pesos porque estos procesadores ya son obsoletos. No los quiere nadie. Ahí dejamos la trabita. Que se ve que muy bien no lo sujetaba porque salió de cuajo. Y listo. Y listo. Ahora lo que tenemos que hacer es, bueno ahí vemos que ya está perfectamente limpio tanto el cooler como el disipador de aluminio. Y además, bueno obviamente se limpió también la grasa siliconada que había quedado pegada. Y listo. Ahora lo que tenemos que hacer es trabarlo. Parecía mucho más sencillo y terminó requiriendo muchísima fuerza para poder, ahí estamos. Y ahora la del otro lado. Ahí vemos que en las esquinas tiene unos agujeritos donde se centra. Y apretamos bien. Y listo. Ahora lo que tenemos que poner es un poco de grasa siliconada. Y ya podemos poner el disipador. En este caso vamos a usar una grasa siliconada blanca que es bastante barata, está alrededor de 100 pesos y dura para bastantes procesadores. Ahí hacemos una X. Hay un montón de maneras de ponerle. Poner un granito de arroz en el medio. Si excede la cantidad simplemente se va a esparcir. El exceso en realidad después queda como aplanado por el peso del disipador, así que no pasa nada. Siempre y cuando no se le ponga demasiado como para que rebalse y haga contacto por todos lados, no va a pasar nada. Ahí vemos que se pone de un lado. Y una vez que entra esa, después se apoya, ahí apoyamos y empujamos para abajo. Pero cuando empujamos, el metal ese que atraviesa el disipador va a trabar justo con la trabita del medio. No es uno de los mejores sistemas. De hecho ahora ya se mejoró bastante. Pero bueno, ahí vemos que... Ahí está. Ahí trabó. Ahí está. Y una vez que traba vamos a la palanquita y la giramos hacia la izquierda, que entra bastante dura. Hay que hacer bastante fuerza. Y listo. Y bueno, ahí queda muy sujeto. Nos damos cuenta porque lo movemos y ni se mueve. En este modelo la verdad que queda muy bien sujeto. Así que bueno, ahí ya se esparció la grasa siliconada y ahora tenemos que enchufar el cooler. Ahí vemos que tiene una imperfección, como dos cuernitos. Así no nos podemos equivocar. Y vamos a la parte del mother, que en este caso es esa, que dice CPU Fan. O sea, ventilador del sistema, del procesador, digamos, del CPU. Ahí corren un poquito los cables y bueno, ya quedó. Hay un montón de mejoras para hacerle, pero bueno, por ahora simplemente vamos a solucionar el problema de temperatura que tenía. Y bueno, simplemente ponemos la tapa, ponemos los dos tornillos y listo. Ya está. De una manera rápida, fácil y barata de hacer mantenimiento de una computadora vieja. De una manera rápida, fácil y barata de hacer mantenimiento de una computadora vieja. De una manera rápida, fácil y barata de hacer mantenimiento de una computadora vieja.